El hada de luz devana las penas, con sonrisa clara, con hilo de seda. La sombra ilumina el hada de luz, y deja la casa fragante de azul. En toda tormenta el hada aparece, enciende esperanza, los sueños se encienden. Todo el tiempo ofrece amor y amistad, consuela, procura, abraza y se va. Vuela hacia paisajes de delicadeza, donde habitan aves, dragones, princesas. De mundos amables ella es memoriosa, lo saben las flores, lo dicen las rosas. En una pagoda el hada descansa, tiene una terraza para ver las almas. Acuna sus sueños en el sol naciente, salud y esperanza para los que quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!